Me gustó mucho lo de Reina sin llegar a ser el jugador que vimos contra el Salvador jugando con la camiseta de la selección. Creo que debe ir todavía camino a ese nivel. Le falta todavía para poder llegar a ese nivel a Brian Reina. Es cierto que tiene, por ejemplo, más participación que Gabriel Costa. Y yo creo que esto pasa porque Gabriel Costa no está necesitando participar mucho del juego del equipo, del engranaje de las situaciones de ataque porque está resolviendo muy bien las pocas que tiene. Y eso es jerarquía. Ayer dio un pase de gol sin tocarla, pero es un pase de gol porque es una situación pensada, es una situación que ya había leído, además fuera de posición, lo cual habla muy bien de aquel intercambio que hizo con Zabac para que uno finja que recibe y el otro defina de buena manera. Zabac está en otro nivel, es un tanque, se las busca solos, sabe asociarse, falla muy poco. Ayer le dijo fallar una sola ocasión en la que intenta, tirado a la banda por izquierda, darle un pase muy cerca a Brian Reina y se le termina yendo muy lejos el lamento después de Zabac. Pero es un jugador muy efectivo y ya habíamos analizado a Zabac. Y si no lo han visto, vean dentro de mis videos del clásico del fútbol peruano, el segundo video, no, perdón, el día siguiente al clásico del fútbol peruano, cómo analizamos a Zabac en relación a la cantidad de veces que toca la pelota y la cantidad de esas veces, en cuántas resuelve bien, en la mayoría resuelve bien. La primera jugada del partido que toca es una jugada en la que le pone el pecho a Reina para generarle una situación de gol. Entonces, jugar muy efectivo no quiere decir solamente que de cara al arco y en cuanto a la cantidad de situaciones que tenga resuelve bien, sino también en cuanto a la cantidad de situaciones en las que participa, sea para gol o no, resuelve casi siempre bien. Entonces, estamos hablando de un futbolista que le va a sumar muchísimo a Alianza Lima. Hay que verlo después contra mejores defensas, contra defensas más compensadas quizás, mucho más concentradas, mucho más rigurosas, mucho más agresivas, es cierto, pero por ahora, tres partidos, tres goles, dos de titular, uno entrando contra Bois. Ese es un gran síntoma, ¿no? Es un gran síntoma para Alianza Lima. Ese es un gran síntoma para el terreno a...